Buenas, buenas, buenos días. Bienvenidos al último día. Hoy día 30 de diciembre. 30 mantras de la abundancia llegan a su fin por el 2022. Así que, bienvenidos a este día. Hoy aquí en Katy con una lluvia tenue de fondo. Así que toda relajación, toda tranquilidad. Para así con calma decirle al universo este mantra del día 30 que es El plan divino de mi vida se está desarrollando ahora. Bendiciéndome a mí y a mi mundo con paz y prosperidad. Fíjense lo que estamos hablando en esta afirmación. Yo estoy dejando en las manos de Dios mi camino. Porque estoy diciendo el plan divino de mi vida se está desarrollando ahora. O sea, estoy decretando de que lo que estoy viviendo y todo esto que estoy viviendo en este momento. Está alineado con lo que la conciencia divina y Dios mismo tiene destinado para mí. Porque si no me alineo, si no estoy alineada, entonces me lleno de estrés, me lleno de preocupación. Me lleno de celos incluso. En cambio, cuando yo estoy en paz, es porque de verdad estoy alineada. A medida que tú sabes que tú sientes esa paz, es porque sabes que estoy alineada. Entonces, bendiciéndome a mí y a mi mundo con paz y prosperidad, quiere decir eso. Cuando yo estoy donde tengo que estar según el plan divino, yo siento paz. Cuando yo no estoy donde tenga que estar según el plan divino, me siento estresado. Entonces, ese nivel de estrés que es tu corazón hablándote, lo puedes utilizar de medidor para saber si lo que estás haciendo, si tienes alguna duda de cómo proceder. Entonces, ese es tu medidor. Lo que te genera paz es lo correcto. No tiene que ser lo socialmente aceptable. No tiene que ser lo que dice la gente, lo que te recomienda tu familia y lo que el mundo dice que es lógico para ti. Lo que te genere paz es lo correcto. Ya que, y me voy a apoyar en la primera afirmación extra del autor, la voluntad de Dios para mí es la felicidad perfecta. Entonces, fíjense claramente que la afirmación habla de mi mundo, bendiciéndome a mí, o sea, hablando bien de mí. Y de mí, a mi mundo, ¿por qué? Porque por más que yo comparte el planeta con ustedes, tengo un mundo particular. Entonces, eso que está alineado a mí, va a estar dentro de mi mundo. Y va a estar, y va a estar en mi mundo, trayéndome paz, ¿ok? Por eso se resalta, y lo vuelvo a recordar, que quien tiene que escoger tu vida eres tú, no más nadie. Entonces, el resto de las afirmaciones del autor dice, Mientras más me rindo a su voluntad, más manifiesto lo que quiero en mi corazón. Yo estoy abierta a la abundancia infinita de Dios. Mi plan es su plan, y su plan es el único que merece ser seguido. De hecho, es el único que te trae paz a seguirlo. O sea, si tú te sales del plan de Dios, se te va la paz también. Yo sé que Él me está moviendo a mí, a mi familia humana, hacia un mundo más pacífico y próspero. Así que bueno, me queda es agradecerte por haberme acompañado hasta aquí, hasta este día 30. Espero que me sigas acompañando en los videos que voy a estar siguiendo. Hablando de todo un poco del desarrollo espiritual, de mi propio desarrollo espiritual, de cómo lo he ido viviendo y de cómo lo he ido alcanzando. De afirmaciones de otro tipo, también de prosperidad quizás, a medida de todo este año que va a llegar, que va a empezar ahora. Y de verdad te deseo un feliz año nuevo, 2023. A ver qué nos trae este año. Es un año que suma siete. Así que a ver qué nos trae este año siete. Así que... Gracias a Dios, gracias a ti. Nos seguimos viendo.